ok pues miren en este vídeo que les voy a mostrar lo que voy a hacer es una mezcla voy a hacer mi acrílico acrílico en color usando los pigmentos de pearl x en esta ocasión voy a usar el de antique copper y voy a usar el de nail light el regular el acrílico regular en cristalino para hacer mi mezcla de acrílico de color yo voy a empezar con una cucharita espérenle un segundo con una de estas cucharitas de medir primero voy a agarrar el acrílico cristalino y a mí me gusta hacerlo así por si se tira algo pues cae en la tapadera y en la tapadera misma la puedo meter hacer un poco más así ya con eso no sé si lo pueden ver trato de acomodar esto un poco mejor a ver si se mira ok y voy a agarrar el pigmento y con mi empujador voy a agarrar tanto así me lo tapo para no tirar y a mezclar 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 muy muy bien y luego luego se empieza a ver cómo se empieza a cambiar el color del acrílico del acrílico entonces voy a mezclar muy muy bien para que no queden brumos o pedacitos no sé cómo decirle del del pigmento y que se mire todo parejito y ahorita lo calamos a ver si me gusta ok entonces ahorita regreso ok pues ya hice la mezcla y así es como quedó perfecto así es como lo quería agarra color muy bien ahora lo que voy a hacer es voy a usar esta mano toda rara y pieza para hacer la uña aquí ya pegué el tip lo que falta por hacer es lo voy a cortar un poco más para hacerlo no tan largo pero antes de eso lo que voy a hacer es poner tantito de este top coat en lo que es la uña donde según sería la cama de la uña para ver si así es más fácil despegar el la uña cuando ya no la quiera usar y está toda ya masticada y fea la uña porque pues batallo para para despegarla el acrílico entonces voy a estoy poniéndole aquí un una capa de este top coat bastante gruesa es bastante lo que tiene y espera con la esperanza de que lo haga más fácil de removerse el el acrílico que no se adhiera tan bien a la mano de práctica y cuando ya no quiera tener este diseño ahí y quiera hacer otro espero que fácilmente se vaya a a quitar entonces voy a dejar que se seque ese top coat voy a rebajar un poco la uña la voy a hacer un poquito más corta y entonces si regreso a hacer el diseño y la aplicación usando este pigmento de pearl ok ok pues aquí ya tengo la uña ya la rebaje un poco la hice más corta y a ver aquí voy a usar el acrílico que hice con los pigmentos y voy a empezar a aplicar primero este color va a servir como base a mi diseño todavía todavía no tengo muy bien pensado que es lo que voy a hacer pero vamos a ver que sale muchas de las veces no nunca tengo un diseño en mente nada más empiezo y pues a ver que que sale y pues obvio que no no soy experta ni mucho menos entonces no vayan a pensar que estoy enseñándoles como hacerlo porque no es eso lo que estoy haciendo es nada más compartiendo con ustedes que es lo que yo hago y para que ustedes también ya que hay muchas chicas aquí en youtube que si son expertas o que si han tenido entrenamiento formal que pues me pueden dar algunos algunos tips algunos consejos algunas sugerencias y todo eso es bienvenido no sé no sé si mi cámara está enfocando o qué está pasando me disculpen tengo la ventana abierta y pasan carros y se escucha muy fuerte el ruido a veces entonces ok entonces nada más lo le palmeo fíjense que me gusta mucho estos pigmentos de pearl x yo antes yo antes usaba para colorear mi acrílico usaba los pigmentos los mica de costo sense que los venden en su sitio de internet yo antes usaba esos y si si pintaban el acrílico y todo pero como que no quedaban muy no estaba yo muy contenta con la consistencia que quedaba el acrílico y ahorita es la primera vez que trabajo con estos pigmentos de de pearl x y la verdad que si estoy fascinada este color me gustó mucho como quedó no estoy teniendo ninguna dificultad para aplicarlo me gusta es parejo y no quedan como bolitas o pedacitos así raros como a veces pueden quedar viene siendo el sparkling copper no se si se puede ver bueno este miren que bello es a mi me encanta este color usando tantito acrílico cristal de este que ya mero se me acaba miren voy a usar tantito de ahí lo que voy a hacer es agarrar tantito acrílico cristal y voy a meter la perla tantito aquí y nada más voy a barrer hacia arriba lo voy a poner aquí en la punta y 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